Los gastos de mantenimiento de la casa del adulto mayor, los cuales incluyen actividades ocupacionales, paseos, cumpleaños, fiestas de noviembre y diciembre, tenemos un total de 9.239,45, solo de los dos meses. Con lo que es la radicación del local, tenemos un presupuesto de 20.103,40. Eso es lo que se necesita hasta el mes. Hasta el mes de diciembre. Para el próximo año, se ha visto la necesidad y está incluido dentro de mi cole, elaboración de dos proyectos productivos para la casa del adulto mayor, dos microempresas, si cabe el término, la una es con la elaboración del PAM, para empezar la producción que hacen los adultos mayores, a los IBEBs, a las escuelas, y que esa producción sale. Entonces, el otro proyecto para sacar ingresos para el mantenimiento de la casa del adulto mayor, sería también, ellos trabajan con lo que es cosmetología natural y hacer otro proyecto para que eso también se empiece a industrializar. Podríamos empezar a distribuir en los gabinetes o hacer la publicidad suficiente y necesaria para que esos productos salgan. Toda la funcionalidad con los acabados que se requieren tiene un valor de 145.885 dólares. Pero para esto se está buscando también lo que son aliados estratégicos. Bueno, nosotros como ente promotor, el MIES, Ministerio de Salud Pública, la Iglesia, la Fundación CER, Empresa Eléctrica, Registro Civil y Maga. Se le puso al Ministerio de Agricultura, porque como ellos están, como parte de las terapias que ellos van a recibir, es terapia ocupacional, se puede, al lado de toda la infraestructura que ellos disponen, hacer unos invernaderos. Entonces, para que sacar los respectivos permisos y el hospital no nos ponga a trabas por el mismo hecho de que es un invernadero, tuve el atrevimiento de poner registro civil, porque yo creí necesario de que el registro civil, no sé si ellos irán a pagar algún tipo de arriendo, no desconozco eso, pero sin embargo yo puse para que ellos paguen lo que es servicios básicos de toda la casa. A la empresa eléctrica, para que a la empresa se le presente el proyecto también y ellos a través de los fondos de compensación social nos brinden lo que es toda la instalación eléctrica que la casa requiere. Tenemos como un aliado fundamental, creo yo, es a la Fundación CERN. A ellos se les ha pedido y ya se les envió el correo, mediante correo electrónico, para que ellos nos colaboren, si cabe el término así, con todo lo que es el cerramiento. Con la vicaría, con la iglesia, se pretende trabajar desde el próximo año, porque ya se habló con el sacerdote, para que ellos todos los alimentos que reciben el MISA los pasen directamente a nosotros. En lo que es el Ministerio de Inclusión Económica y Social, hemos conversado con ellos y ellos nos van a dar 60 centavos por adulto mayor por año. Ese presupuesto que el MIS brinda al adulto mayor es para que se contrate a los facilitadores, a los terapistas, que de acuerdo a las necesidades del adulto mayor, se necesita, se pueda realizar el contrato. Con el Ministerio de Salud Pública, firmamos convenios respectivos para que ellos una vez por semana o una vez por mes, venga y atienda a la población que requiera atención médica. Y nosotros, como hogar municipal, pues cubrir con los gastos de lo que son las administradores, de lo que es el mantenimiento mismo. Entonces, mis estimados señores, como si tal es lo que hace algunos meses y media atrás se planteó, está convertido en un proyecto para arrancar este 30D. Si hoy ya planteamos el 30, sería ya más bien una reinauguración, un reencuentro con las inversiones pequeñas que se hagan y poner en funcionamiento todo esto, respecto a todo lo que tenemos. Gracias que ustedes aprueban, enseguida el proyecto se empieza a presentar a cada una de las instituciones que están ahí para que ellos vean como estamos ya por finalizar el año, entonces, para que ellos ya vayan designados recursos para el proyecto que nosotros queremos desarrollar. Estamos ya 16, para el 30 va a ser posible con el tema de alguna infraestructura que resta ahí, el tema de los pasamanos. Ya se les ha enviado por escrito a los ingenieros responsables. ¿Y el mobiliario? Del mobiliario apenas se... Ustedes aprueben, me imagino que ya... O sea, del mobiliario va a estar lo básico. Va a estar inicial, va a estar lo básico. Lo básico, sí. Va a estar lo básico. Nos alegra mucho que la municipalidad emprende actos de solidaridad, de justicia con nuestras personas mayores.